¡Demonios! ¡Demonios! ¿Qué estás mirando, niño mono? ¡Au! 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 ¡Risa! ¡Auxilio, mamá! ¡No! ¡Oye! ¿Qué estás haciendo? ¡Detente ya! ¡Detente! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué? ¡Honestamente! ¡No te preocupes! ¡Yo no le hice nada, mamá! ¡Era él! ¡Yo se lo enseñé! Niños, aquí hay las cervezas que ocultaron en la cochera. Después de nuestras charlas sobre el alcohol, ¿aún creen que es gracioso? ¡Siéntense a observar! ¡Mírenme! ¡Soy gracioso! ¡A mis amigos les gusta mi actitud! ¡Soy el más suave de todos los suaves del mundo! ¡Muchachos, nos quedamos, ¿eh? ¡Yo soy muy gracioso! ¡Yo soy exitoso! ¡Lo soy! ¡Yo soy muy gracioso! ¡Yo soy exitoso! ¡Yo soy exitoso! ¡Lo soy! ¡Sí, pero valió la pena la cena! ¡Yo soy exitoso! 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 ¡Sí, pero valió la pena la cena! ¡Sí, pero valió la pena la cena! ¿Tienes idea de lo que puede pasar si juegas con una de estas? Mira, esto no es divertido, no es un juguete ¡Llama a tu madre! Suba la cara como aves, bebé ¡Muévete! ¡Cállate! ¡Deja de tocarme! No te tocaba, me estaba poniendo la corbata ¡Estabas tocándome! ¡Ya basta! ¿Por qué estamos haciendo esto? Porque no tenemos una sola fotografía de todos juntos, es ridículo Somos una familia, deberíamos tener un retrato ¡Pero no está Francis! No pagaré 200 dólares para traerlo para una sola fotografía ¡Dui, fuera de ahí! Esa no es tu familia Por aquí, hijos Tengo un cupón para una de 8 por 10 y dos infantiles por 9,99 Y eso es lo que quiero No quiero la colección Momentos Dorados No quiero la colección Familia y Amigos No quiero la una de Vida de Amor Quiero una de 8 por 10 y dos infantiles por 9,99 Bien, tenemos un plan de crédito, si a eso le sirve Traje una foto de Francis, aparecerá en el retrato Genial, la sostendré No, yo la sostendré ¡Dui, por amor de Dios, ponte los pantalones! Yo soy mayor Lo siento, su cupón expiró Expiró, lo que quiere cuesta 39,50 Por otros 5 dólares, se lleve el juego Recuerdos al Instante Que viene con siluetas de doble exposición para los abuelos Oiga, por favor, puede hacer solo lo que le pedí Yo soy mayor ¡Ya estoy harta! ¡Arriba! ¡Aquí! ¡Ven acá! ¡Y tú allá! Tomaremos esta fotografía y va a salir bien Me refiero a no hacer muecas, ni sacar la lengua, ni cruzar los ojos, ni poner orejas de burro Va a salir muy bien Y vamos a sonreír y va a costar 9,99 Y todo esto pasará cuando cuente hasta 3 ¡No me cobran, sí! ¡Tú, la ropa! 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 Cierre de la novena Dos aulas Hombre en la primera El viento sopla ¡La bola! ¡Dios mío! ¡Estamos muertos! Es todo El juego se acabó Sí Y yo gané ¿Qué? Pasando la lámpara es imparable, anotaron dos hombres El batazo salió del campo ¿Estás loco? Está dentro de la línea Rosa, fuera Se repite De acuerdo ¡Oh, demonios! Tenemos que suspender Sí Pero fue triple Voy a rapear Estas son las reglas No tendrás otra ración hasta terminar la primera Pero en cuanto el tenedor de alguien llega al perímetro del plato Se acabaron las reglas ¡Es mía! Buenas noches Que descanses Ay, cielo Esta noche No, está helando ¡Es uno! ¡Mira, mira, mira! ¡No sabía que la tarea fue tan divertida! Eso sería un suicidio Y lo sé Voy a hacerlo Ay, rayos ¿Alguien puede ayudarme? ¿Qué necesitas? Solo sostén esto Gracias, Malgo Me alegra que seas tú Siempre que Riz me ayuda Termina lastimado ¡Vamos! 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 Cuando no tienes televisión como castigo, tienes que hacer algo para divertirte y este es un buen cambio.